Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Camino Real con Rubén Jiménez Villara La Buena Tierra, premio Pulitzer y premio Nobel de Literatura. También compartimos con ustedes la historia de Billo Frometa, gran dominicano, compositor y músico, que puso en alto la dominicanidad en escenarios internacionales. Y lo que no puede faltar, Juan Bosch, con sus ideas, nos acompaña también en Camino Real la noche de hoy. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd.com En Camino Real, páginas de nuestra historia. En la sección de páginas de nuestra historia compartimos lo que fue la vida de Ilka Tanja Payán, dominicana destacada en el cine estadounidense, también en la televisión, y orgullo de la comunidad dominicana en Nueva York. Es importante que nosotros conozcamos los dominicanos y dominicanas que han sido parte de la historia internacional de nuestro país y que han hecho grandes aportes en nombre de la dominicanidad. Para todos ustedes, en páginas de nuestra historia. Nadie puede contigo. Por eso fue que tu país se fue. Estás loco, igualito que él. Trouble. Always with you it's trouble. La actriz Ilka Tanja Payán Palau nació en Santo Domingo el día 7 de enero de 1943. Pariente del primer cineasta dominicano, Francisco Arturo Palau, pasó su infancia en la zona colonial de Santo Domingo. Cuando tenía 13 años de edad, emigró hacia Estados Unidos, radicándose en la ciudad de Nueva York en el año 1956, donde estudió y se insertó a la sociedad norteamericana. Su madre murió, mi papá enviudó, y entonces se fueron con su abuelita para Nueva York. Ellas eran tres hermanas, de padre y madre. Y al morir su madre, pues los familiares maternos decidieron que va a ser para Nueva York. Su abuelo era Don Panchito Palau, uno de los pioneros del cine en la República Dominicana. Desde muy joven, Ilka Tanja Payán comenzó a trabajar en obras de teatro y desde finales de la década de los 50, participó en muchas de las obras montadas por hispanos en Nueva York. También se destacó como promotora a favor de los actores y trabajó directamente con el grupo Dúo y el Teatro Intar. Realizó cine en inglés y en español, destacándose junto a Raúl Juliá en papeles estelares. Bueno, de hecho hay un parque que lleva el nombre de ella en Nueva York y que no lo haga aquí. Como te digo, quizás también como ella vivió más años allá, se crió allá, trabajó allá más. Pues la gente de Nueva York la recuerde más que los de aquí. Pero sí, para los dominicanos de Nueva York era una representante del orgullo dominicano. Era una artista porque ella hacía también muchos anuncios de televisión. Por el éxito que tuvo Ilka Tan Yapayán en sus presentaciones de obras de teatro y algunas series de televisión en Nueva York, recibió la oportunidad de comenzar a realizar algunos papeles en varias películas de Hollywood. Su primera actuación en Hollywood fue una pequeña participación en la película Scarface, conocida en español por el título de Cara Cortada. Protagonizada por Al Pacino y dirigida por Brian De Palma, en esta película Ilka hizo el papel de la esposa del comandante Gutiérrez. Siempre en busca de superación Ilka estudió leyes en la Facultad de Derecho de los Pueblos en Los Ángeles, California, donde se graduó de abogada en el año 1981, especializándose en leyes de inmigración. Una labor social que ella hizo fue como abogada asistir a los ilegales en los Estados Unidos durante muchos años, ayudar a las personas ilegales, asesorarlos gratuitamente como voluntaria, como abogada. En ese mismo año, Ilka Tan Yapayán forma parte del elenco de la primera temporada de la serie de televisión Hill Street Blues, que estrenó la cadena estadounidense NBC el 15 de enero del año 1981 y finalizó el 26 de mayo de ese mismo año. Hola, Jackers. Escucha, Hector. Hay alguien aquí que realmente quiere hablar con ti. No te quedes ahora. Quiero que te hablar con ella. Ok, Frank. Hector. Vete de ahí ahora mismo. Y no te dejes a estas personas no más problemas. Man, ¿por qué vas a traerlo aquí, Frank? Man, ya vete aquí, déjame quieto, ¿ok? Tú eres un problema. Siempre ha sido un problema. Siempre. Y ese mismo año tuvo una destacada actuación en el documental Operación Manos a la Obra, el cual aborda problemas económicos, políticos, migratorios y demográficos de la sociedad puertorriqueña. En ese tiempo comenzó parte del gran calvario para la actriz, ya que en ese 1986 dio positivo al virus del VIH, resultado que la sorprendió por completo. El primer esposo fue Jerry Gasson, acabó de morir casualmente ahora hace 15 o 20 días, que era campeón de tenis de la República Dominicana y se divorciaron al tiempo. Tuvieron una hija, mi sobrina, Gigi Gasson. Se volvió a casar una vez más con un muchacho puertorriqueño de nombre Gilberto, pero el CIDA le afectó en el sentido de que ella le cambió su vida, su trabajo y todo, pero ella siguió luchando, era muy luchadora, ella luchó todo el tiempo, nunca se rindió. Pese al virus, seguía con su trabajo en el año 1986, hace el papel de Carmen en la película de televisión El Estrecho de Florida. Yo sé cómo podemos salir de aquí. Irme de Cuba. Es demasiado tarde. Fueron muchos los papeles que hizo en películas de Hollywood, pero su gran esfuerzo como actriz lo hizo en la ciudad de Nueva York, donde fue la fundadora de la organización hispana de actores latinos y estuvo muy involucrada con relaciones internacionales de arte. En el año 1990 participa como Dolores en la serie infantil Plaza Sésamo. En agosto de 1993, Il Catán Yapayán presentó en el Teatro Nacional de Santo Domingo el monólogo Todas tenemos la misma historia que contó con la producción de Juan Basanta. Previo al estreno de la obra, expresó su preocupación por los males que en ese entonces afectaban a los jóvenes dominicanos. Bueno, mira, a mí me da una pena enorme el hecho de que esta juventud se haya criado en esta época, una época donde hay que tener tanto cuidado porque existen problemas de enfermedades venéreas que pueden producir enfermedades tan terribles como el SIDA. Ella llegó aquí al país y me llamó de madrugada porque ella usaba una muñeca y se le había roto la muñeca y entonces tuvimos ese corre-corre porque había que conseguir una muñeca o coserle la muñeca que ella tenía para... Fue muy bien comentado por la crítica porque ella era muy buena actriz. En ese tiempo a pesar que sus familiares y muchos amigos sabían que Ilka Tanja Payán había dado positivo al VIH, la actriz no reveló públicamente su estado hasta ese año de 1993. El anuncio de Payán sorprendió a muchos en la comunidad hispana porque fue una de las primeras celebridades latinas en hacerlo. Lo que es la vida porque... cualquiera pensaría que una persona se enferma por la aguja o por... Pero ella era una muchacha muy tranquila muy formal lo que sucedió es que ella había tenido un novio desde hacía unos años y entonces se encontraron de nuevo muy naturalmente y entonces salieron y después ella se dio cuenta que él era adicto y entonces en ese momento ella terminó esa relación pero después se enteró que él había muerto él era de Puerto Rico esa persona y entonces ahí ella empezó a sospechar que quizás se había contagiado. Luego de hacer el anuncio sobre su estado Ilka Tanya Payán dedicó el resto de su vida a educar a la ciudadanía sobre el SIDA y sus complicaciones. Al final de la obra yo tengo un diálogo con el público donde tomamos ese tema para dialogar pero a veces se va más allá de dialogar y hay polémica porque hay personas que piensan que no hay desigualdad inclusive mujeres que han hecho el comentario de que eso no está sucediendo en nuestra sociedad entonces la otra parte del público abuchea o se ríe o hace comentarios y recientemente hasta yo perdí el control en la conversación con el público porque alguien una señora mayor de otra generación insistía que en esta época las mujeres no tienen problemas de desigualdad. El 4 de mayo de 1995 Ilka Tanya Payán fue una de las invitadas especiales a la premiere en Nueva York del largometraje documental de René Fortunato Trujillo El poder del jefe 2 realizada en el teatro Symphony Space ubicado en Broadway y 95 Street en Manhattan. Por su trabajo Ilka Payán fue honrada en República Dominicana por el entonces presidente Joaquín Balaguer quien le otorgó la medalla de honor en reconocimiento a su carrera y activismo social. En los premios Cassandra de 1996 le entregaron un Cassandra al mérito a Ilka Tanya Payán ese mismo año el 6 de abril de 1996 murió de complicaciones relacionadas con el SIDA en su hogar en Nueva York. Desde 1999 la Organización Hispana de Actores Latinos otorga el premio Ilka para honrar la memoria de la destacada actriz y dirigente cívica dominicana por su actuación en el cine y el teatro de Nueva York y por su lucha para educar a la población sobre los efectos del SIDA Ilka Tanya Payán ocupa un lugar especial en las páginas de nuestra historia. Síguenos en las redes sociales Camino Real RD Facebook Twitter Instagram y YouTube en Camino Real palabras del presidente Bosch Si no puedo ver por sí mismo la liberación de este pueblo la veré a través de mis ideas Profesor Juan Bosch Camino Real Realidad que trasciende la actualidad Camino Real con Rubén Jiménez Vichara convoca al primer certamen nacional de cuentos Camino Real para participar solo debe ser ciudadano dominicano mayor de 15 años y el cuento que envíe es original e inédito que no se haya publicado en ningún tipo de formato La fecha límite de entrega es el 26 de agosto de 2019 Para más información escríbenos a concurso caminorealtv arroba gmail punto com Primer certamen nacional de cuentos Camino Real Patricia El regreso del sueño La película de René Fortunato Ve a la hora en Vimeo On Demand en su dispositivo preferido en cualquier lugar del mundo A ver ¿Qué tienen en común una cuenta no dividida? ¿Un balance insuficiente? ¿Andar sin efectivo? Un imprevisto Un olvido Y esas diligencias bancarias Sencillo Todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas Distintas vías de solución siempre disponible siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho El pago pendiente El andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas Tu banco fuera del banco Hola chicos Gracias por cocinar conmigo en este live Me encanta compartir mis recetas con ustedes En el día de hoy No puede ser Otra vez el internet Yo lo he reportado tres veces y nada Da un segundito No te preocupes Nicole que todos sabemos que sabes cocinar Pero si reportaste y no te resolvieron con el Indotel tú puedes contar Agárame Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta contacta al departamento de asistencia al usuario del Indotel Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió Gracias Carlos Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta Y es gratis Así es Para proteger tus derechos tú cuentas con el Indotel Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel El próximo inicio de año escolar en agosto el presidente Danilo Medina Sánchez a través del Ministerio de Educación en el marco del programa República Digital Educación entregará a ustedes los estudiantes de nuestro país más de 300.000 computadoras a los estudiantes de todo el país que se la van a llevar a sus hogares y podrá servirle de apoyo a los contenidos que ustedes en las aulas reciben de parte de nuestro docente Esa es una noticia para celebrar y felicitar a nuestro presidente Ministerio de Educación Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que Seguros Reservas tiene para ti desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura consulta tus pólizas balances realiza pagos conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día App Clientes 365 Conecta contigo disponible en Google Play y App Store Seguros Reservas de Responde Cada minuto cuenta pero hay minutos que cuentan más que otros Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días 24 horas 7 días a la semana 365 días al año para cuando esos minutos representan la vida estar ahí Aeroambulancia cuando los minutos cuentan un servicio de Elidosa Aviation Group la más grande y mejor del Caribe Camino Real Realidad que trasciende la actualidad En Camino Real Páginas Revueltas La Buena Tierra la tenemos para todos ustedes en Páginas Revueltas esta novela icónica de Perth Book ganadora inicialmente del premio Pulitzer pero luego gracias a la gran obra de esta autora norteamericana se también recibe el premio Nobel de Literatura La obra La Buena Tierra es una novela que recoge la tradición cultural asiática todas las tradiciones asiáticas son desveladas en esta novela pero también en el corte político hay que reconocer que también la obra recoge la miseria de la clase campesina claro previo a la revolución política de los asiáticos también la novela es parte de una saga que tiene dos obras adicionales La Familia Dividida y Los Hijos conforman esta saga de la familia Wang que es donde se centra justamente esta novela de la buena tierra reconocida a nivel mundial como una de las grandes novelas de todos los tiempos para todos ustedes en Páginas Revueltas La Buena Tierra tiene como protagonista a Wang Lun hijo de una familia de labriegos su tiempo lo dedicaba al cultivo de la tierra y al cuidado de su anciano padre El anciano a sabiendas de las necesidades de su hijo había ido a la gran casa en busca de alguna esclava que pudiera hacerle cedida como esposa Desde que murió su madre hacía unos seis años Wang Lun debía levantarse al amanecer aún en los helados inviernos o en los candentes veranos a hervir el agua que su padre esperaba impaciente para aliviar la tos De tener una buena compañera se habría librado de todo eso además le haría todos los oficios de la casa y le ayudaría a sembrar la tierra Por otra parte la casa estaba medio vacía desde que murió la madre y continuamente tenían que resistir los intentos de invasión de parientes que vivían más apiñados que ellos Su tío con sus incontables vástagos exclamaba ¿Cómo pueden dos hombres solos necesitar tanto sitio? No puede el hijo dormir con el padre El calor del joven haría bien a la tos del viejo pero el viejo siempre respondía Reservo mi cama para mi nieto Él me calentará los huesos en mi ancianidad La obra es en sí toda una historia sobre la sensibilidad humana El autor apoyado en su profundo conocimiento de la cultura oriental y haciendo uso de una narrativa tan sencilla y amena que puede hacernos tocar esa realidad mientras leemos universaliza los valores expuestos y convierte la pieza en una historia para todos Sus personajes son seres comunes cuyas preciadas virtudes están al alcance de todos caer y levantarse levantarse no una ni dos sino cuantas veces caiga nunca ceder en los principios saber esperar e identificar a tiempo el momento de una tregua que puede salvar a otros cuyas energías necesitamos para futuras generaciones Percebook Percebook nació en Hillsborough Virginia en 1892 y falleció en Belmont en 1973 recibió el premio Nobel de literatura en 1939 su obra La buena tierra en donde la tierra es en realidad la verdadera protagonista le valió la inmortalidad de sus escritos de sus escritos siguenos en las redes sociales Camino Real RD Facebook Twitter Instagram y Youtube Camino Real realidad que trasciende la actualidad Camino Real con Rubén Jiménez Vichara convoca al primer certamen nacional de cuentos Camino Real para participar solo debe ser ciudadano dominicano mayor de 15 años y el cuento que envíe es original e inédito que no se haya publicado en ningún tipo de formato la fecha límite de entrega es el 26 de agosto de 2019 para más información escríbenos a concurso Camino Real TV arroba gmail.com primer primer certamen nacional de cuentos Camino Real Los que quieren seguir creciendo los que enseñan el valor de pensar en el mañana los que guardan para superar nuevos retos los que piensan en los que vendrán en Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras aquí estamos para ti planifícate ahorra crece Banreservas el banco de los dominicanos conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que seguros reservas tienen para ti desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura consulta tus pólizas balances realiza pagos conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día App Clientes 365 conecta contigo disponible en Google Play App Store Seguros Reservas te responde cada minuto cuenta pero hay minutos que cuentan más que otros Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días 24 horas 7 días a la semana 365 días al año para cuando esos minutos representan la vida estar ahí Aeroambulancia cuando los minutos cuentan un servicio de Elidosa Aviation Group la más grande y mejor del Caribe Camino Real Realidad que trasciende la actualidad En Camino Real Recordando al presidente Bosch En el año 1941 cuando me dediqué a vender medicinas también trabajaba para la CMQ en dos programas de radio uno titulado uno titulado Los Forjadores de América que era Episodios de la Vida de los Grandes Hombres de América y otro titulado Memoria de una Dama Cubana que era la historia de Cuba especialmente de la Guerra de Independencia de Cuba contada por una señora pero la señora no contaba toda la historia la señora nada más pues daba llegaba por ejemplo a la batalla de Coliseo y ella decía y de pronto sonó la corriente entonces se oía la corneta y las voces de mando y los cascos de los caballos y los disparos etcétera la batalla en sí esa fue una de las grandes batallas que ganó Máximo Gómez la batalla de Coliseo que era un lugar ya cerca de La Habana pues y me refiero a esa porque en esa en esa serie esa serie entera estaba dedicada a la Guerra de Independencia de Cuba bueno pues pasé a colaborar a colaborar no a trabajar ya de plantilla en el periódico El Crisoy y también en el periódico La Información que era ya uno de los grandes de los periódicos grandes importantes de Cuba y mientras tanto pues seguía escribiendo en la revista en carteles y tomando parte en todas las actividades de carácter cultural que se celebraban ahí en La Habana daba conferencias o participaba en reuniones en talleres etcétera ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube Camino Real RD y para ponerte en contacto con nosotros escríbenos a Camino Real RD arroba gmail.com Camino Real realidad que trasciende la actualidad Camino Real con Rubén Jiménez Vichara convoca al primer certamen nacional de cuentos Camino Real para participar solo debe ser ciudadano dominicano mayor de 15 años y el cuento que envíe es original e inédito que no se haya publicado en ningún tipo de formato la fecha límite de entrega es el 26 de agosto de 2019 para más información escríbenos a concurso caminorealtv arroba gmail.com primer certamen nacional de cuentos Camino Real hola chicos gracias por cocinar conmigo en este live me encanta compartir mis recetas con ustedes en el día de hoy no puede ser otra vez el internet yo lo he reportado tres veces y nada da un segundito no te preocupes Nicole que todos sabemos que sabes cocinar pero si reportaste y no te resolvieron con el Indotel tú puedes contar agarrame si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta contacta al departamento de asistencia al usuario del Indotel ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió gracias Carlos ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta y es gratis así es para proteger tus derechos tú cuentas con el Indotel Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel El próximo inicio de año escolar en agosto el presidente Danilo Medina Sánchez a través del Ministerio de Educación en el marco del programa República Digital Educación entregará a ustedes los estudiantes de nuestro país más de 300 mil computadoras a los estudiantes de todo el país que se la van a llevar a sus hogares y podrá servirle de apoyo a los contenidos que ustedes en las aulas reciben de parte de nuestro docente esa es una noticia para celebrar y felicitar a nuestro presidente Ministerio de Educación Desde el momento en que te planificas para viajar un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro Mientras preparas tus maletas vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable Antes que llegues al aeropuerto nuestros técnicos dan los avisos aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino Durante tu chequeo ya nos hemos asegurado que cada certificación cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional o así Haciendo mejor lo que hemos hecho bien Instituto Dominicano de Aviación Civil y DAC Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil Volando hacia la excelencia Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que Seguros Reservas tiene para ti Desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura Consumida tus pólizas balances Realiza pagos Conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día App Clientes 365 Conecta Contigo Disponible en Google Play y App Store Seguros Reservas Te responde Páginas Revueltas Quinta edición ampliada y corregida El libro de Rubén Jiménez Villara donde comenta importantes obras literarias Búsquelo en su librería preferida Páginas Revueltas Un estímulo a la buena lectura A ver ¿Qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente Andar sin efectivo Un imprevisto Un olvido Y esas diligencias bancarias Sencillo Todo lo puedes resolver Con tus canales Banreservas Distintas vías de solución Siempre disponible Siempre activas Y siempre seguras Para que resuelvas El serrucho El pago pendiente El andar sin efectivo Y todo lo demás Sin complicaciones Así que tranquilo Y resuélvelo Con tus canales Banreservas Tu banco Fuera del banco Cada minuto cuenta Pero hay minutos Que cuentan más que otros Aeroambulancia Por eso ha estado presente Todos los días 24 horas 7 días a la semana 365 días al año Para cuando esos minutos Representan la vida Estar ahí Aeroambulancia Cuando los minutos Cuentan Un servicio De Elidosa Aviation Group La más grande Y mejor del Caribe Camino Real Realidad que trasciende La actualidad Continuamos Compartiendo con ustedes En este reportaje especial La historia De otro gran dominicano Que puso en alto La dominicanidad En escenarios internacionales Compositorio y músico Billo Frometa Para todos ustedes En Camino Real Un embajador que puso en alto El nombre de República Dominicana Con su música Fue Luis María Frometa Pereira A quien todos conocían Como Billo Frometa Nació en Santo Domingo El 15 de noviembre De 1915 Sus padres fueron La señora Olimpia Pereira Y José María Frometa Desde niño La música era su pasión Se había pasado Horas y horas Ante una vieja pianola Donde había aprendido A tocar solo Sin que nadie Le enseñara nada Cuando Billo Tenía 15 años Formó parte De los fundadores De la Orquesta Sinfónica De Santo Domingo Donde tocaba El segundo fagot Un año después Fue nombrado Director de la banda De música Del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Pero su padre Quería que él Fuera médico Y cuando cumplió 18 años En 1933 Inscribió a Billo En la Universidad De Santo Domingo Para estudiar medicina Pero solo duró Tres años En la universidad Ya que tuvo Que abandonar La carrera Para dedicarse Junto a su amigo Freddy Coronado A formar El conjunto tropical Que se presentaba En la emisora H.I.N. Tocando al estilo De la orquesta cubana Casino de la Playa Luego Se unen Billo y Coronado Con Francisco Simó Damirón Y el negrito Chapuzó Y forman La orquesta De baile Santo Domingo Jazz Band En esa época Conoce al pianista Puerto Riqueño Noro Morales Cuyo padre Había sido El director De la orquesta De salón Del dictador Venezolano Juan Vicente Gómez Noro Morales Y otro músico Venezolano Le consiguieron A Billo Un contrato Para actuar Por tres meses En el Roof Garden Del Hotel Madrid Ubicado en el centro De Caracas Llegaron a La Guaira Mediodía del 31 De diciembre De 1937 Y de ahí Se fueron a Caracas Y sin tener tiempo Ni siquiera Para comer Subieron a la tarima Y comenzaron A tocar el merengue Caña Brava Que fue cantado Por Niñi Vázquez Y de inmediato El público Estalló en aplausos Llegué El 31 De diciembre Del año 1937 Era como lo soy Ahora Ambicioso Con ganas De seguir viviendo Con ganas De producir Con ganas De tener amigos Con ganas De querer A la gente Ese era yo Ese soy yo Y ese seré yo Siempre Billo solo tenía 22 años de edad Cuando viajó a Venezuela De donde no pudo salir Porque una vez La dictadura de Trujillo Se enteró De que le habían Cambiado el nombre A la agrupación En Caracas El gobierno Lo declara Persona no grata E impuso impedimento De entrada Para Billo Y sus músicos Y por el apoyo Que recibió Su agrupación Billo se quedó A vivir allá Y se mantuvo Trabajando duro Con su orquesta En Caracas Por más de 50 años Ganándose el cariño De los hijos De la patria De Bolívar Y ya para 1938 La Billo Happy Boys Se convierte En la primera orquesta De música popular De Caracas El éxito Artístico Llegó rápido El venezolano Como el dominicano Somos muy emotivos Yo tenía miedo Realmente Era la primera orquesta Dominicana Que salía Fuera de Santo Domingo Y era mi primer viaje Como músico Que no era músico Profesional Pero se me ocurrió Como tenía que ser Empezar con un merengue Dominicano Y a caña brava No se me olvida Y desde luego La impresión Fue agradable Me aplaudieron A rabiar Y ya tras el aplauso Que nunca me había tenido Porque como estudiante Nunca lo tuve Ni como aprendí de músico Me emocionó tanto El aplauso Que ese día Me sentí tan unido A Caracas Tan unido a Venezuela Y ahí empezaron Mis amores Todos los venezolanos Tenemos un conocimiento Muy amplio Porque fue una figura Emblemática Emblemática En el aspecto sociocultural Y precisamente De la música En todo lo que es La Los conocimientos El entorno musical Que se generaba En Venezuela En esa época Se vio muy influenciado Por esta persona Interpretaremos para ustedes El bolero son La boga Que nos canta Negrito Chacuzo La boga Tierra de las flores Tú eres mi inspiración Por esos días A Villo le tocó Hacer una pausa obligatoria Porque se enfermó De fiebre tifoidea Y cuando logró Recuperarse El músico venezolano Guillermo Castillo Bustamante Le propuso Que crearan Una nueva orquesta La cual Debutó El 31 de agosto De 1940 En el mismo Salón del Roof Garden Que lo había visto Tocar por primera vez En esta oportunidad Con el nombre De Villos Caracas Boys Y es en esa orquesta En la que Villo comienza A fusionar El merengue Que había llevado A Venezuela Desde su país Con la música Venezolana Y lo que resultó Fue la música Con la que se Identificaron Con fervor Los caraqueños Y que persiste Aún En muchas De las celebraciones De la capital De Venezuela Un estilo De música Distinto Y las personas Se sentían Identificadas Por el tipo De música Y la letra La letra Que él Acondicionaba En sus canciones La gente Le llamaba mucho La atención Le gustaba Era algo fogoso Algo que no se había Incursionado Porque en Venezuela Se manejaba más Un tipo de música Con la influencia Española En 1948 Villos Tenía la orquesta Más popular En Venezuela Aunque los bailes De la alta sociedad Se hacían Con otra banda Pero con el paso De los años Villos Logró ganarse Parte del público De clase alta Y su agrupación Se convirtió En fenómeno De la época Y estaba presente En competencias Deportivas Y en las principales Actividades De Venezuela Porque Villos Le cantaba Al béisbol A la carrera De caballo Y a los románticos De Caracas Los cadetes Precisamente Cuando cae La dictadura De Pérez Jiménez Este Ese cambio Sociocultural El político De militar Otra vez A democracia Entonces la gente Como en la calle Había puros militares 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 Entonces Él saca una canción Que se llama Así los cadetes Y la letra Significaba sobre Alguien que le decía A otra persona De los cadetes Que andaban por la calle Y la influencia Que todo Y eso fue una canción También muy Muy significativa Los cadetes El 23 de enero De 1958 Venezuela celebra La caída De la dictadura Del general Marcos Pérez Jiménez Pero Villos Solo pudo ver De lejos La celebración Por las amenazas Que le hacía En ese momento La asociación musical Que días después Prohibió De por vida A Frometa Trabajar en Venezuela Lo que llevó Al artista A una situación Muy difícil La situación De Villos Mejoró Cuando Renato Capriles Decide formar La orquesta Los Melódicos Y le pide a Villos Que arreglen Los temas De esta banda Inmediatamente El invento Da resultado Y durante un año Esa agrupación Estuvo pegada Interpretando Los temas De Villos En ese tiempo Villos se fue a Cuba Y allá duró Más de dos años Grabando con artistas Famosos En ese momento Como es el caso Del dominicano Alberto Beltrán Del capullo De una rosa Sutil Al nacer Un claro día De abril Ha brotado Una canción Para ti Llena De inspiración Con la llegada De nuevos partidos Políticos Se impulsa Una reforma Política En Venezuela Y los amigos De Villos Hicieron una campaña Y lograron Que se levantara La disposición Que impedía Al maestro Frometa Trabajar en Venezuela Y en el año 1960 Regresó a Caracas Donde compone Un tema Titulado Estoy contento Estoy contento Yo no sé Qué es lo que siento Voy saltando Como el río Como el viento Como el colibrí Que besa la flor Por la mañana Como paraulata Que deja su canto En la sabana Al regresar La tercera república De la Villos Caracas Boys Le crea un problema A los melódicos Que ya tenían Con su creador Una competencia Para impactar Con la nueva versión De su orquesta Villo contrata Un joven De Maracaibo Con una voz Extraordinaria Felipe Pirela Quisiera Quisiera abrir Lentamente Mis venas Mi sangre Toda Verterla Tus pies Para poderte Demostrar Que más No puedo Amar Y entonces Morir Después Y sin embargo Tus ojos Azules Azul Que tienen El cielo Y el mar Viven Cerrados Para mí Sin ver Que estoy Aquí perdido En mi Soledad Sombra Nada más Acariciando Mis manos Sombra Nada más En el Temblor De mi voz En esa orquesta Comienza a conocerse Felipe Pirela Un cantante Con una voz Única Cuyo talento Fue explotado A la perfección Por Villo Frometa En poco tiempo Pirela Obtuvo una fama Extraordinaria A tal punto Que dejó La orquesta Y se lanzó Como solista Cuando una disquera Se lo llevó A Puerto Rico Sabiamente Villo Frometa Le quita a la disquera Que se llevó A Pirela A un joven Cantante De semblante Atractivo José Luis Rodríguez Quiero decirte Cuando estemos Sonos Algo muy profundo Íntimo Más bien Es para hablarte Sobre nuestras vidas Vidas fracasadas Y es así como José Luis Rodríguez Conocido tiempo después Como el Puma Comienza a conocerse Como cantante Pero Villo Solo lo utilizaba Para las baladas Porque mantenía Otros cantantes Para los ritmos Contariosos Y bailables De su banda Eran cantantes De muy buena voz Y con los estudios Y los conocimientos De Villo Villo Frometa Los incursionaba En este tipo De música Y los adaptaba No todos Tenían Él tenía varios En la banda Y unos cantaban Bolero Unos cantaban Merengue Tras la muerte Del dictador Rafael Leónidas Trujillo El 30 de mayo De 1961 Y después de 24 años Sin ir a su nación Villo Frometa Visita a Santo Domingo Donde habla De sus éxitos Y su experiencia En Venezuela Y otros países En 1966 Falleció El último cochero De la ciudad De Caracas Isidoro Cabrera Gran amigo De Villo Desde su llegada A él le dedicó El tema Epa Isidoro Reclamándole El haberse ido Ahora que Caracas Está celebrando El cuatricentenario Un viejo Cochero Canario Que quiso tanto A Caracas Como yo Y todo el mundo Lo saben Antes de yo decirlo Se trata de Isidoro Isidoro Yo me atrevo A veces a cantarla En los bailes Porque sé que Van a producir Una buena impresión Y milagros Me aplauden Todavía Caracas Me aplauden Epa Isidoro Buena broma Que me echaste El día Que te marchaste Sin acordarse De mi serenata Epa Isidoro Cuando vuelvas Por Caracas Explícale A las muchachas Que te fuiste Lejos Sin decir Adiós Y sigo pensando Que ese viaje Tuyo No era necesario Ahora que Caracas Se está celebrando Cuatricentenario He paícido Por las calles De los cielos En tu coche Roto y viejo La cordita nuestra Te recordará En el año 1967 Se celebrarían Por todo lo alto Los 400 años De la fundación De la capital Venezolana Pero todos estos actos Se vieron empañados Por el terremoto Ocurrido la noche Del 29 de julio Y Dillo comenzó Entonces a cantarle A Caracas Con temas nostálgicos Entre ellos Sueño caraqueño Mi viejo guaire Y Caracas Pórtate bien La última De sus composiciones Dedicadas a la ciudad Caracas Pórtate bien Que ya estás Muy grandecita Y aunque siempre Seas bonita Quiero verte Como un día Te soñé Y es que yo quiero Tanto a mi Caracas Que mientras viva No podré olvidar Su cerro Sus techos rojos Su lindo cielo Las flores De mil colores De ganipos Esa Caracas Tradicional Estaba desapareciendo Y la enfoca Sobre los techos rojos Algo así Parte de la letra Dice Desaparecen los techos Por los edificios Y todas las cuestiones Pero fue muy significativa Muy nostálgica Y le llegó mucho Al venezolano Fue un gran anfitrión De los músicos dominicanos Que visitaron Caracas Como Johnny Ventura Y Wilfrido Vargas Entre otros Yo fui A una actividad De una casa de isquera Que me grabó allá Y distribuyó mi CD Que se llama Íntimo homenaje a Pirela Que grabé yo Entonces había una rueda de prensa Que me invitaban Y él estaba ahí Y me vio cantar Que yo canté la canción De Pirela Que decía Únicamente tú Eres el todo de mi ser Porque al faltarme de tu querer Me muero de inquietud Y concho Tú cantas muy bien En ese tiempo El cantante que tenía Se había ido Y me habló a mí Y por la razón que te dije Los compromisos Ya en Puerto Rico No pude participar con él Y de verdad Una persona muy sana Muy humilde Porque yo siempre he dicho Que a veces Los grandes profesionales Son personas más humildes Y me encantó Me encantó Fui a su casa Conocí a su familia Y fue algo muy hermoso Muy hermoso También se le consideró El más vivo ejecutor De la cumbia colombiana Por la que fue homenajeado Pero su mayor tributo Fue lograr el apoyo Del pueblo venezolano Con su mezcla musical Y él se luchó Luchó Y consiguió lo que quería Que fue hacerse profeta En ese país En el año 1988 Billo Frometa Fue condecorado Por el gobierno Del presidente Doctor Joaquín Balaguer Con la orden heráldica De Cristóbal Colón En el grado de caballero La distinción Formó parte De la celebración De los 50 años De Billo Frometa Con su música En Venezuela En esa ocasión También realizaron Una fiesta Con un grupo De artistas Amigos de Billo Entre ellos Wilfrido Vargas Y Oscar de León Además fue realizado El documental A gozar con Billo Producido por la compañía Venezolana Cine Archivo Bolívar Film En ese tiempo También recibió Varios homenajes Pero el más anhelado Por él Sería el programado Para el 28 de abril De 1988 Donde Billo Frometa Iba a dirigir La orquesta sinfónica De Venezuela En el teatro Teresa Carreño Pero un día antes El 27 de abril De 1988 Cuando termina El ensayo De la canción Un cubano En Caracas Sufre un derrame Cerebral Y muere El 5 de mayo De ese mismo año Con el paso Del tiempo Aunque no está Físicamente Billo sigue Sumando años A su existencia En el corazón De quienes aman Su música En Venezuela En nuestro país Y en otras naciones Del mundo Epa Isidoro Buena broma Que me echaste El día Que te marchaste Sin acordarte De mi serenata Epa Isidoro Cuando vuelvas Por Caracas Explícale a las muchachas Que te fuiste lejos Sin decir Adiós Ahora puedes ver Este y todos Los programas De Camino Real En nuestro canal De Youtube Camino Real RD Y para ponerte En contacto Con nosotros Escríbenos A Camino Real RD Arroba Gmail Punto com Llegamos al final De su programa Camino Real Y quiero reiterar La importancia De que nos acompañen Sobre todo Los jóvenes En este primer Concurso de cuentos Que celebra el programa Primer concurso de cuentos Camino Real La fecha límite Para recibir Sus cuentos Es el 29 de agosto Lo que significa Que tenemos todavía Un espacio Para que nos hagan llegar Sus cuentos De hecho Ya hemos empezado Recibir los cuentos De algunos autores Esperamos que se motiven Y también agradecer A nuestros televidentes Que han llamado En ocasión De los documentales Y reportajes Que hemos compartido Con ustedes En estos últimos programas La cita es Por este mismo canal La próxima semana La cita es 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 La cita es